Hola parceros, todo bien? Estamos de vuelta en una Ranked Conquest en Norteamérica Y esta vez voy con... Con Aokwan de Jungla Entonces vamos a ver que tal nos va en esta parte A ver que tienen Voy con un link por si cualquier cosa Por si alguien esta por ahí bajito Entonces nada, vamos a ver que tal nos va Bueno y que... Que resaltar de la partida pues Cuidado Aokwan de Jungla porque teníamos ya muchos Muchos personajes físicos Entonces para darle como espacio A la DC que pudiera tomar un Una DC comunicorrente Pues agarre a Aokwan de Jungla Y esta bastante bien porque ellos tienen bastantes tanquecitos Se han ido en cuenta que en este momento Ya no cancela Aokwan ya no lo cancela en la ulti Con la ulti de Kepri Entonces esta bastante bien Vamos a ver Ataque Y se nos dieron... La libertad de hacer estas... Estas midcamps Y aquí tenemos al llano... El llano de lona El enemigo está en mi camino El enemigo está en mi camino Un saludo El enemigo está en mi camino Dejame El enemigo está en mi camino ahí me enrique de masiado Un enemigo ha sido destruido Un enemigo ha sido destruido Un enemigo ha sido destruido Por eso nos tiramos un poco para atrás, yo estaba ahí como que si, como que no lo ejecuto, a lo último me decidí porque no, mejor ir a la segura, más mejor Ya tengo que confundirle, porque ya pasé un minuto y sigo a nivel 3, por esa rotación que perdí, hay un poco de potencial El mini-tower está en atacado ¡A mi camino! Ok ¡Tango, eres increíble! ¡Atacar! ¡Una espada fuerte! ¡A mi camino! ¡Tu izquierda está en atacado! Estoy bascando el Shaloe, Shaloe Clownuts, ¿ya tienen otro? O me equivoco O me equivoco O me equivoco ¡Mala cosa de usarle acá robando! Una experiencia Bueno, no es porque... ... no cabe oponerle a él ¡Estoy vuelvo a la izquierda! ¡Estou en la izquierda! ¡Tu izquierda está en atacado! Ah, ahí tiene el teleport Bueno, no, no, no le quiero seguir leechando a Hispain Robando, digo Y no regenere esa mana No regenere la mana, eso no me gusta porque Aucan en si gasta mucho mana El enemigo, pierde la izquierda Cuidado a la izquierda El ultimate está listo El enemigo está en la mitad Nombre, ir a la izquierda NET El enemigo está'reino Y menos Mi camino El enemigo está en el camino El enemigo está en mi campo Hierro El enemigo está en el camino No El enemigo está en el... El enemigo se abrió a la derecha. Un enemigo fue annihilado. Tu torre derecha fue annihilado. Tu torre izquierda está bajo ataque. Salve a tus enemigos. Eres nuestra única esposa. Salve a ti. El enemigo fue annihilado. El enemigo fue annihilado. Disse tu... Bueno está bien. Voy a ir por un poco de mano porque... Yo creo que hubiera podido seguir... Si, hubiera tenido más oportunidad de tirar skills, pero bueno, vamos por mana, la velona, bueno, le sacó un poco de oro a velona, no es muy considerable. Van a ganar medio acá. Tienen superpresionado estrés solo. ¡Los enemigos detrás de nosotros! ¡No puede asustar el dragón! ¡No hay más! ¡Eso es lo que es el dragón! ¡Un dragón debe ser pecado! ¡Vamos a ver! Vamos a ver, vamos a ver un poco la pelea. Led Game, ellos tienen para Led Game un Llanos, una Belena más o menos Medusa sigue siendo una S muy fuerte Que Pri puede estar bastante bien, pero a ver Led Game nosotros puede ser Neme si no es bien montado en Led Game No, no me fijes si el... si el chat pone a la red, pide el... el azul ¿Se ha llegado? ¡VosИng empleo! Negocios desaparecuХ Negocios desaparecer Yo estaba en las! ¡Una espalda! Ok, tu equipo ha destruido un millón en el centro. ¡En mi camino! Tuya talidad está en el centro. No puedo apoyar mucho. Un alivio ha sido salvado. Un alivio ha sido salvado. Los enemigos en el centro. El centro de los enemigos están en ataque. Sí. El equipo se ha destruido un enemigo. No hay gente. Ok, 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 ok Un enemigo fue involucrado Ay, eso ya no me deja utilizar el blink Mala mía, chagada por parte mía ahí No, eso ya no No, 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 no Puedes hacer eso No, no, no No, no Pues, afa, que mi ulti ahora soy el... Soy... Super malo Soy muy malo Vamos a planear acá un poco, pues vamos a reparar que por ejemplo la build de Bukon no es para nada una build de support, pues tiene defensa y todo, pero una cosa muy importante de los supports son las auras, cosa que no tiene, pues vamos a ver si planeamos un poquito acá. Yeah. An enemy falls before your might. Enemies at the goals of your... You're great, you're great, you're great, awesome KO. Mighty sword. Okay. Gracias. Bueno, eso de ahí me salió muy bien, vamos a ver. Vamos a ver qué tiene razón para decir eso. Ah, pero, no nos vamos a amargar. En esto no nos faltan... ...la gente de Flames. ¡No! ¡Soy el mayor! Lo que uno tiene que hacer es relajar y jugar a lo que uno sabe y ya. ¡No! Los enemigos están en contra. Cuidado. ¡Estoy mal! Vamos a disparar un poquito a esta gente. ¡Vamos! ¡Vamos y acuérdame! ¡Lantern, iluminación! ¡Ataca para ser mi compañero! ¡Vamos! 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 ¡El poderoso! ¡Uy! Me cayó... me cayó esa ulti de... ...de Medusa con esa skin ni... ni noté que era eso. Uff, peligrosísimo eso. Me la tiro y pues... ...yo como estoy acostumbrado a escuchar el otro sonido y ver eso verde. No sé, pensé que era algo de... Ya no hago así. ¡Uff! Su temperatura son de más de 40 grados. Creo que estoy tratando de estar bastante concentrado. Vamos a ver. ¡Vamos! ¡Atac! ¡Atac! ¡A mighty sword! ¡A arma! ¡Ao! ¡Ah! Bueno, lo que pasaba ahí fue que trate de matar a Samiriza, pero tenia bits. El url dijo, pero no lo tuve en cuenta. La mía, pero igual, lo que pasaba fue que fue uno por uno. Y ya gasto bits uno y aparte... Murió, yo también morí. Me mataron y yo llevaba un clean spree. Fue yo creo que un poco mal de golpe para ella, pero igual por mí está bien, porque en la próxima que la agarre, muere. No fue el mejor trateo, pero sí fue un poco beneficioso. No fue el mejor trateo. ¿No fue el mejor trateo? ¿No fue el mejor trateo? No creo. Ahí está. Estaba pendiente... Lo que hice ahí fue demasiado arriesgado, porque si me agarraba estaba muerto 100% sí. Mala mía, por haberme arriesgado de esa manera. Sin necesidad, pues. No había para nada de necesidad. Pero bueno, pues ahí practiqué un poco el drible. Espero que no nos hagan un trateo. Pueden estar enfadidos. Yo no tengo bits. Tampoco tengo mucho mana. La duvete está ahí, no, no está naciendo colfibri, yo puedo hackear. ¡Vamos a ponerlo! Yo sigo sin beats Ya no se ve la medusa, a lo mejor están en el Golf Fury ¿Será que se lo hicieron? Sí, se lo hicieron ¡El enemigo fue violado! ¡Un enemigo fue violado! ¡Un enemigo fue violado! No tengo luz, ese check me podría haber molestado bastante A lo mejor ni lo vi, por eso ¡Están todos tirados! ¡Ataque a Fier Giant! ¡Eso es demasiado malo! ¡Fier Giant! Podríamos hacerlo Vamos a ver Vamos a ver ¿Tiene guardia? Si no, entonces... Vamos a ver si nos las... No, no llegué... No, llegué a echar con un lancha y no lo robé No lo ponieron No voy a farmear un poco Quiero más nivel Aunque voy muy bien de nivel Estaba apuntando a la gente en nuestra partida ¡Vamos a nivel anto! ¡Gracias ahí! Y a ver, ya vamos por activos. Voy a vender Bumba Mask. Voy por bits al máximo y lo que pueda de Blink. Listo. Guard y nos vamos. A ver, bits 2, bits 1, bits 1, bits 1. Tendría que estar más pendiente con esa ulti, por lo menos sacando bits. Porque igual después de que estén con la vida que puedo ejecutar, no, es muy difícil matarlos. Sí, tengo skills. Tengo un poco, tengo 15% de cooldown, no, no, es de 25. Cuidado. Enemies en la derecha. ¡Grupa! ¡Ataca la torre derecha! ¡Ataca la derecha! ¡Tu torre derecha está bajo ataque! ¡Grupa! ¡No, pero que sea muy buena idea por parte de Bito Hunter! Porque, con fire, aunque apenas estamos 4. A ver si la hacemos rápido. Eso debe no ver eso. ¡Suscríbete al canal! What happened? No, ese... Pensaba... ...es un poco en Google. ¿Están peleando sin necesidad ya? No quiero dar un nuevo porque estamos corriendo. ¡Rampage! El ultimo está listo. Bueno, lo que está haciendo ahí, esa aluna está alejándonos. Necesitamos enfocarnos. ¡Una hermana hermana! ¡¡Volvete! Un enemigo ha estado destruyendo. ¡Volvete! ¡Una hermana hermana! ¡Volvete! 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 Su equipo ha destruido a un enemigo fetich. A ver, llevamos una pelada como de mil años Acabamos a ver Quitan, no se da una Me ha dado un poco arriesgado ¿O se destina? No se destina Pauca era liso El equipo de negocio Se destina Sí, desde lejos se veía que era un mal call ¿Qué está haciendo el llano? Debe estar en busca del fire, a ver si lo estamos haciendo Pues nada, listo, ya ver qué me puedo hacer acá No voy a acertar útiles, quiero más daño Estoy jugando bastante cuidadoso Vamos a ver, a ver Sí, qué perdía de tiempo esto Lo que hicimos fue en el titán Ah, pero este man está trabajando ya ¡El monstruo! ¡Eso es demasiado malo! ¡Para dormir rápido! ¡El monstruo está buscando uno! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡No tendría por qué estar buscando! ¡Tenemos guerra! ¡Suscríbete o noischen el frigorón! ¡Dejadad lejos la izquierda, puedes ir a la izquierda O está ganando tiempo, pero también puedes dominar Datállame mi otra izquierda, pero está ganando tiempo ¡Atállame el gigante! ¡Atãllame el clandreirón, gigante! ¡Atállame el clandreirón, gigante! Hay dos en la izquierda Tu zona izquierda está bajo ataque An diferente, las phíaizas, libertad Ataque al Titan! Ataque al Titan! Ataque al Titan! Tu torre izquierdo está debajo de... Ataque al Titan! Ataque al Titan! Tu torre izquierdo ha sido deshidratada Ataque al Titan! 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 Pку çok afiyetos! Ataque al Who time is going to attack! Asしま No, 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 no le da para soldiárselo, pero... No, 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 no le da para soldiárselo, pero... Un enemigo cae a la actualización. Buen juego. Un juego con un potencial bastante fuerte como es el Diado Kwan. Un pokeo desde lejitos y... 6 puntos apenas. Son poquitos puntos. Cada que gano me dan 6 punticos. La partida pasada que gané, 6 puntos. Y la antepasada que perdí, menos 16. Entonces... La llegada máster está más o menos ganando... Por cada 4 partidas, ganando 3. Si uno gana... 3 partidas de cada 4, avanza de a poquito. Entonces la situación está peluda, peluda. Porque es que se pierden demasiados puntos al perder. Y normalmente lo que están dando por ganar es 6. Pues llevo unas peleas que solo me dan 6. Entonces pues... No sé, no sé. Bueno, bastante buen daño... Para haber estado como tan... En la backlane. O pues si se sentí bien. Pues nada, muchas gracias... Por ver el video. Si les gustó le dan me gusta porque me gusta cuando les gusta. También si pueden... Si no lo han hecho... Se suscriben. Trato de subir videos todos los días. Espero continuar así. O a lo mejor después lo cambio... A un video cada dos días. No sé, depende... De mi... Del tiempo y... Y el ánimo que sea por el canal. Y también si pueden... Lo comparten... Con sus amigos, con su familia, con el gato... Con... Con todo el mundo pues... Y... O si no quieren pues no lo comparten. Y pues nada, muchas gracias... Por ver el video. Nos vemos en la jungla. Hasta luego. Feliz noche. A dormir pues. Todo bien. Todo bien.